Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buena Norma, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? La vida bien, yo otra cosa. Otra cosa buena, está bien. Estamos cerca de las Navidades, ¿no? Sí, vemos como nos acercamos a pasos agigantados con eso del puente. Sí, hoy es puente. Sí, hoy es puente. Hoy escribí un cuento que se llama Los Piratas Pobres. Los Piratas Pobres, muy bien. Se aproximaba un fin de semana largo que abarcaría cinco días donde no tendrían que trabajar y era la oportunidad de un merecido descanso a orillas del mar. Llegaron a un pueblecito más pobre que todos los otros que habían recorrido por el litoral. Era la única casa de piedra que había a la entrada de un pueblo. Habíamos recorrido todas las casitas del lugar, pero todas estaban ocupadas. Hacía frío y como ya llevábamos la noche anterior sin dormir, estábamos rendidos de fatiga y también un poco incómodos por la zozobra de no encontrar una casa donde alojarnos. Al fin quedaba un sitio que no iba a gustarnos para nada y después de una larga marcha por sucias callejuelas, medio derrumbándose, estaba una casucha muy pequeña y más vieja que las demás que se inclinaba hacia el mar que había ido socavando la ribera debajo de la cual venían a estrellarse las oscuras olas. La luna contemplaba impasible y con su luz pudieron distinguir lejos de la playa dos buques cuyas arboladuras semejantes a telas de araña destacaban su silueta sobre la pálida claridad del horizonte. Comenzaron a golpear la puerta Nadie respondía La intriga los invadía Al fin comenzaron a llamar a los gritos Silencio Se preguntaban qué sería todo aquello Al fin apareció un muchacho de unos 14 años al que le preguntamos dónde está el dueño de la casa y que nos respondió que no había dueño que no tenía Y la patrona, volvieron a preguntar Ha ido al otro lado del pueblo Entonces, ¿quién me va a abrir la puerta? Y dando en ella un pequeño golpe de pie la puerta se abrió Encendimos un fósforo Salió del interior un fuerte olor de humedad y la acerqué a la cara del muchacho y vi que tenía los ojos en blanco Me puse, pues, a estudiar el rostro del muchacho Estuve un rato mirándolo lleno de compasión ¿Eres el hijo de la dueña? No Yo soy huérfano Soy pobre ¿Y la dueña tiene hijos? No Tenía una hija que se fue al mar con un marinero Una gran cama se extendía frente a la estufa y esto constituía todo el mobiliario No había en las paredes ni una sola imagen Por un cristal roto penetraba el aire del mar Extraje de mi mochila una manta y pusimos nuestros abrigos sobre un banco Diez minutos después mi compañero dormía tranquilamente Así pasó más de una hora Me incorporé y miré por la ventana Alguien pasó corriendo delante de ella y otra vez, por segunda vez y luego desapareció Entonces me levanté me abrigué y despacito salí de la casa Tropecé con el ciego lo vi caminando pasar sin cuidado frente a mí Llevaba debajo del brazo un paquete y dirigiéndose a la playa se puso a bajar el estrecho y pendiente sendero que conducía al mar Yo eché a andar tras él a una distancia necesaria para no perderlo de vista Entre tanto las nubes habían empezado a ocultar la luz y sobre el mar se había extendido una niebla que apenas podía ser atravesada Bajé con dificultad y trepando por el suelo escarpado vi que el ciego se había detenido Finalmente se quedó como escuchando alguna cosa y se sentó en el suelo colocando delante de él un paquete Unos minutos después apareció por el otro lado una figura blanca que se acercó al muchacho El viento hacía llegar hasta mí de cuando en cuando palabras de su conversación ¿Qué pasa, ciego? dijo la voz femenina El marinero está enfermo y no vendrá El marinero no le tiene miedo al mal tiempo contestó el ciego La niebla está cada vez más espesa añadió la voz femenina con una entonación de disgusto Pero así podrá escapar mejor a los guardacostas Pero ¿y si se ahoga? ¿Lo ves? Es lo que yo decía El marinero no se asusta ni del mar ni del viento ni de la niebla ni de los guardacostas No, es el chapoteo No es del mar Es el remo grande con que rema el marinero La mujer dio un salto y se puso a mirar inquieta a lo lejos Está soñando le dijo el ciego No veo nada A los diez minutos apareció un punto negro en medio de las olas que a veces empequeñecía y a veces se agrandaba para luego volver a ocultarse Pensé ¡Qué valiente debería ser el marino para atravesar en una noche así tanta distancia! Debe ser muy importante el motivo que lo indujo a ello Cuando yo imaginaba que iba a estrellarse haciéndose pedazos contra la orilla miró con toda facilidad y se metió en una encenadita sin contratiempo De ella saltó un hombre que hizo una seña y se pusieron los tres a extraer de la embarcación la carga que era tan pesada que todavía no comprendo como la miserable lancha no se vino a pique echándose cada uno un fardo a la espalda se alejaron Cuando llegué a la casa mi amigo me dijo que no sabía cuándo saldremos de aquí y si nos dejarán salir y agregó por la noche es cuando realizan el transporte de las mercancías nutren a todo el pueblo son contrabandistas que se escapan de los guardacostas y traen alimentos para todo el pueblo Fui a sentarme en una de las piedras cercanas y me puse a mirar la lejanía Frente a mí se extendía el mar tormentoso de la noche anterior y su monótono rumor semejante al de una ciudad populosa Trajo a mi memoria recuerdos pasados de cuando yo era marinero y le tenía miedo al mar y soñaba con la piratería que bueno que bueno claro muy bien muy bien muy bien bueno linda ay así que son piratas buenos son piratas buenos son piratas pobres porque viste no buscan ningún tesoro el alimento ajá bueno pero por eso buenos que van a alimentar a todo el pueblo sí sí escondidas bueno claro como suele ser a veces la mafia que la mafia también tiene un papel de cubrir un poco lo que ciertos estados no hacen y entonces no la anécdota esa de amenaza que decía no me acuerdo que era una inundación un terremoto y que la y que la mafia fue la primera en poder socorrer estar ahí para socorrer a alguna gente distribuir mantas y eso sí la historia de Robin Hood ¿no? ah también sí robaba a los ricos para darle a los pobres qué bonito es eso de Robin Hood qué bonito qué bonito eso es una historia romántica hermosa bueno son cosas de la vida cotidiana también esto que pasa claro que parecería como que nadie es malo malo del todo ni bueno bueno del todo ¿no? sí claro hay que estudiar un poco cada caso sí muy bien vamos a la poesía vamos a la poesía sí el poema esta vez que seguimos con vivir en Madrid y esta vez el poema se llama el cuadro del biberón del perro negro eso es otro título de estos de Norma el cuadro del biberón del perro negro la tela teje en su entramado un monumento de óleo e hilo combinado las negras peinadoras de la noche yacen abandonadas bajo los arcos y una solemne procesión de árboles bordea las vereras de la calle que baja con leve inclinación hacia el charco cubierto de espejismos donde navegan pequeños barquitos dibujados y olas de pájaros sobrevuelan el cielo sobre un paisaje sin viento de una ciudad que se abre en todas direcciones más atrás una aldea llena de sueños oscurece a las vírgenes y la sombra de los árboles deja ver a través de su carne desnuda el cielo en un rincón un conductor de tranvía se extravía y deja su gorra amaestrada colgada debajo de la campanilla clausurándola los gatos del espasmo aullan enseñándonos a recordar el sexo y un perro negro descansa su inocencia debajo de una mesa azul que se inclina peligrosamente sin poder desviar la inocente armonía del conjunto la bestia tierna había recogido de la noche una espesa mata de pelo que anudaba sobre su nuca el vértigo que da vuelta las cosas y las olvida ninguna furia se desprendía de sus ojos y de espaldas al odio ejercía una renegación bien empleada en favor de su belleza como al descuido caído un biberón destilado ese olor de tan lejos indicando el hospedaje de alguien que lo recogió y que sólo existía a medianoche sin encontrar las pruebas necesarias para ese corazón de azabache el buscador de sombras huyó por la esquina del cuadro reflejando una luz que el alba no le dio que el sol no iluminó y un arabesco cruzando en diagonal cierra los lugares del delirio donde la libertad se fue del cuerpo no porque faltó la noche sino porque robó de ella su poder que ahora está en la tela muy bien muy bien que guay es la descripción de un cuadro claro pero que entramos y salimos del cuadro sí 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 otro ¿por qué me gusta el cine? un instante de pasión minuciosamente copiado de un sueño lavaba un lecho de hormigas donde me inquietaba siendo niña para desalojar el desamparo de una infancia encerrada en una siesta nos escapábamos hasta el monumento viviente de la magia convertida en un ardiente encuentro con la heroína invisible que se deslizaba furtiva en la oscuridad y aquietaba la incertidumbre de haber vivido ensueño acudían los paraísos con un astro nacido entre imágenes y señales de viento y de deseo se metían en nuestro pecho presagiando un final donde una belleza mutilada se enfrentaba al desvarío de vivir y a veces una lágrima como una lluvia inmensa resbalada por la piel y todo fundía negro quedando los hechizos desolados una insolencia de vestidos centellantes y gemidos y risas se entrecruzan y hay un carro y un fantasma y una pareja tendida entre las sombras mientras los tentáculos del invierno tuercen las ramas de los árboles y aparecen en escena dormitorios larguísimos y un olor lejano asciende como una inmensa burbuja y una avidez de nocturnos murmura en otro idioma mientras letárgicas costumbres cubren toda la pantalla donde viajará por regiones secretas la trama imaginada una letra y múltiples imágenes que se abren a una realidad donde el espacio retrocede hasta el siguiente párrafo quien aparece ahora disfrazado con un rostro de vidrio y una maleta sanguinaria que lleva en su interior el trapo rojo que envuelve al payaso fúnebre que sale corriendo pidiendo a gritos un trago de cerveza y que no llega demasiado lejos con su libertad sin esperanzas y aparece el terror disparatado por la vieja máquina de luces y el corazón atientas busca la fórmula perfecta del escape mientras el otro lado de las cosas imposibles rueda calcinada una cabeza entre las piedras de la calle en el silencio de la sala envuelta en una gasa negra en un jadeo sofocante gozaba aferrada a la butaca una película porque me gusta el cine ¿no? porque me gusta el cine ¿no? por el suspense por el suspense bueno leo otro Atraco digo porque parece la película Atraco Relámpago Un mundo de silencios interrumpido Veloz la luz ha huido Ya es el ayer Soledad Gritos pregonando el odio Un disparo se hundió en la hendidura de mi boca y la noche dio su leche mojando los labios de los pobres con el botín robado Una ciudad blanca de luz replegó su vigilancia y el brillo del acero avanzó hacia las sombras Derribaron mi cuerpo de mujer en el asfalto y los que se acostaban desnudos asomaron su torso en las ventanas escupiendo saliva en los ojos de aquel que no esperaba nada Era una raza establecida en las pendientes donde el poder del hombre se consumía en acciones desmedidas en hábitos violentos recorriendo inútiles caminos esa manía de andar hasta las orillas del terror hasta el hastío en el confín del mundo Pueblos con alianzas disueltas y vendidos en subasta despreciada por la inflación del oro traficado Noches con estremecimientos de hierros venidos de las cárceles sosteniendo tratados de amistad en los bordes de leyes escritas para ser violadas Jóvenes envejecidos porque no había fortuna en que confiar rostros avergonzados de tanta soledad arrastrando una vida de hospicios donde nunca hubo arenas desplazándose ni de ciertas cumbres donde entregarse al sabor del alma Relámpago Luz impierada anticipando el espanto Manchas de sangre coagulada coagulada tiniendo mi serena piel envolvieron los últimos colgajos de esa noche en la selva ¿Ves? Parece otra película Otra película sí No, más histórica Muy bien Norma Bueno, dejamos algunos para el próximo día que no sé si será el último el último programa o si todavía cuánto nos falta pero ya veremos será sorpresa sorpresa pero bueno estamos llegando hacia el final del año no hay remedio Vienen las vacaciones de la Navidad ¿No? Sí Tú piensas en las vacaciones ¿Eh? Sí Sí Porque el próximo es el 18 Sí Ah el próximo es el 18 entonces sería el último yo creo ¿No? Yo creo que sí porque ya después la semana de Navidad entonces la semana de Navidad sí porque aquí sí viene la semana de Navidad entonces nos queda un programa nos queda un programa antes de Navidad Bueno Muy bien Norma Enhorabuena Bueno Muchas gracias Y seguimos entonces el próximo día Bueno Adiós Adiós Un abrazo Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.